Hola gente los saluda Rokai45, el día de hoy y con motivo de la próxima película que se estrenará en 2017 de la saga Alien, hemos decidido volver y traerles hasta sus pantallas un nuevo tema, en esta ocasión y con motivo de este regreso, también tenemos una nueva integrante del clan de los malditos, por favor denle la bienvenida a nuestra amiga, Saya. Hola hola amigos me presento mi nombre es Saya, a partir de hoy yo me uno al equipo de producciones Lobo y estaré junto a Rokai y a todos los miembros del clan para traerles una nueva sección del canal, criaturas de películas clásicas. Bueno sin más por el momento comencemos con el vídeo. Criaturas de películas clásicas. Xenomorfos. Los Alien o Xenomorfo, llamado a veces incorrectamente Xenomorfe, es un ente biológico extraterrestre parasito y de ficticio, antagónico de la tetralogía fílmica de la serie Alien, con apariciones en secuelas en cómics y videojuegos además de los crossover Alien vs Depredador. El diseño del Xenomorfo se basó en la pintura Necronom IV del suizo HR Giger. Nombre y diseño. Este Alien no tiene un nombre específico. Comúnmente es llamado la cosa, la criatura, bicho o serpiente, como los llaman los depredadores. Según la serie de cómics, su nombre científico es lengua foedacheroncis, lengua mortífera de Archeron, aunque también es llamado internesibus raptus, ladrón mortífero. El nombre técnico Xenomorfo forma extraña de Xeno, extraño o extranjero y Morp, forma, fue dado por el teniente William Borman en Aliens. Historia. No hay un hecho sólido en cuanto a los orígenes de la especie Xenomorfo, en cambio, hay muchas suposiciones, las cuales no pueden ser confirmadas ni negadas. Sobre la base de la limitada información que se tiene, la hipótesis más aceptada es que son una especie artificialmente creada. Los Xenomorfos pueden ser el resultado de la manipulación genética por los Malakak, también conocidos como los ingenieros o pilotos del espacio, como un mecanismo de terraformación de unos 10 millones de años, pero al parecer salieron horriblemente mal. Esta teoría se ha torcido un poco por Prometeo, ya que crea una subespecie artificial, el diácono o proto-alien diácono. Otra hipótesis dice que evolucionaron naturalmente en un planeta muy diferente al nuestro. Otra teoría es que eran en realidad la raza más antigua y avanzada tecnológicamente de todas, pero una especie de plaga acabó con todos los adultos, dejando a los hijos delegados en un estado bestial. Los pilotos del espacio pudieron haber sido unos aliados cercanos, lo que posiblemente explique por qué los huevos de los Xenomorfos estaban en la nave, transportándolos fuera de la peste o salvándolos de la extinción. Otras ideas incluyen que fueron creados por otra raza, tal vez los Yautja, Predator, como una presa final o por una raza conocida solo por nosotros como pilotos del espacio, como un arma biológica. No se dice específicamente que los Xenomorfos sean nativos de LB-426, un planeta relativamente pequeño y desconocido, donde una gran cantidad de sus huevos se encontraron en la bodega de una nave abandonada de los pilotos del espacio. Nadie sabe si estuvieran usando los huevos para la investigación o como un arma biológica. Algunos dicen que durante miles de millones de años, la raza avanzada, probablemente los pilotos del espacio, controlaba gran parte del universo con los Xenomorfos, pero fueron eliminados por ellos. Biología Los Xenomorfos son una especie de criaturas parasitarias, de las cuales poco se conoce. Su proceso reproductivo comprende varias fases. En la primera, la reina deposita una colonia de huevos, los cuales desarrollan en su interior la primera forma xenobiótica, a abrasacaras, una criatura con ocho extremidades, uno cola en modo de tentáculo, y un orificio por el cual introduce el embrión base en el huésped. Una vez detectado un huésped apropiado, el abrasacaras le introduce, hasta donde sabemos, por el tracto digestivo un embrión, que se alojará y desarrollará en el estómago. En función del tipo de huésped, el embrión base se desarrollará mezclando las características genéticas del propio Xenomorfo y del huésped. Finalmente, cuando el embrión está listo para valerse por sí mismo, emerge abruptamente del cuerpo usado como huésped matándolo en el proceso. Inteligencia Los xenomorfos parecen poseer una inteligencia más o menos similar a la de un primate típico. A pesar de que no demuestran un nivel de inteligencia humana como especie, como el razonamiento abstracto, la introspección y el avance tecnológico, su reina parece poseer perspicacia notable en su comportamiento social y la manipulación de la tecnología humana, como reducir el poder de la colonia LB-426 y operar un elevador. Los xenomorfos parecen tener un gran parecido con su anfitrión, aunque no mucho. Cuando un depredador fue infectado con el parásito, se convirtió en un predamorfo o predalien. La boca de un predamorfo tiene una boca extra con mandíbulas parecidas a las de un depredador. Los xenomorfos han demostrado tener pocas emociones, aunque no son completamente desprovistos de miedo, sobre todo por sus huevos. También han demostrado que presentan dolor a través de gritos o chillidos cuando son atacados. En la literatura de Aliens, se ha sugerido que las criaturas tienen una inteligencia de colmena, o una conciencia colectiva dirigida por la reina, que puede volver a llamar y dar órdenes a sus guerreros, telepáticamente y con gritos. En la serie de libros de historietas de Aliens, así como algunas novelizaciones, producidos antes de la película Alien, indica que la reina madre xenomorfo comunica telepáticamente con sus anfitriones potenciales, a través de los sueños aterradores y visiones religiosas, dando lugar a la formación de cultos con el xenomorfo como una figura semejante a Dios. Esto es similar al culto de Cthulhu en la llamada de Cthulhu de H.P. Lovercraft. Esto se puede ver en Alien 3, cuando Golik es inducida por supuestos mensajes telepáticos de un xenomorfo capturado. En última instancia, lo lleva a soltarlo y deja que lo mate. Él lo llamó el dragón, y lo consideraba como un dios, a través de la clonación en los acontecimientos que rodearon a Alien. Resurrección, indicado en la novela, parece que la mente de los xenomorfos, incluye una memoria de colmena colectiva de lo que pasa a lo largo del tiempo o incluso a nivel genético. A través de las pruebas realizadas a Alien Replay, se revela que la memoria del pasado de Replay en la nueva generación de xenomorfos les permite leer y entender diferentes idiomas. Eventos en la colonia LB-426 y el Usma Uriga destaca que la especie aprende por medio de la observación. Otro caso de aprendizaje por observación de Alien, Resurrección se ve después de que un xenomorfo escapó de su celda. Se había enterado de que las consecuencias de atacar el cristal a través del cual observaba soltaría un chorro de frío extremo, nitrógeno líquido posiblemente, provocado por un gran botón rojo en la consola. Cuando un miembro de la tripulación entra en la celda que había quedado vacía para estudiar el agujero a través del cual los xenomorfos habían escapado, uno de ellos entra en la sala de control y activa el botón con su lengua ataque. En el raro caso de que un xenomorfo se encuentra bajo ataque o vulnerable en caso contrario, muestra una increíble creatividad e inteligencia. Ellos son capaces de moverse rápida y silenciosamente en sistemas de ventilación, a pesar de su tamaño, y utilizarán dichos conductos para tender una emboscada, escapar, o simplemente como una manera fácil de viaje entre zonas. Los xenomorfos son conscientes de los efectos de la acidez en la sangre y lo utilizan a su ventaja para salir de una prisión construida por el hombre o como un arma. Ellos muestran algunas de las tácticas militares, como en retirada cuando están abrumados, y pueden encontrar maneras de evitar ciertos problemas, por ejemplo, aplastar el botón rojo para congelar un soldado en nitrógeno líquido. Ellos saben que la oscuridad es su aliado y rompen luces para crear la cubierta. Características Ser de naturaleza social Viven colonias similares a los de los insectos y menoperos, avispas, abejas, hormigas, termitas, etc., las cuales se rigen por una estricta jerarquía, en cuya cima se encuentra la reina, la cual es protegida por los soldados y mantenida por los sánganos. El proceso de inseminación no está del todo claro, el proceso reproductivo más plausible es el de partenogénesis, usando para completar y recombinar la cadena de adn el propio del huésped, si bien podría darse el caso de tratarse de una especie de reproducción poliembrionaria. Se cree que originalmente evolucionaron de una variedad de artrópodo, explicando así su aspecto y modo de organización respecto al resto de su especie y su entorno. Han demostrado ser entes inteligentes, pero siempre en un nivel animal, carentes totalmente de desarrollo tecnológico e individualidad. Se presume, están a la altura de los cavernícolas y las primeras civilizaciones humanas. En toda la saga estos personajes aparecen completamente desnudos e incapaces de crear herramientas, secretan una ferónoma en forma de gel que sirve como marca para identificar a los miembros de una colmena por el olifato, si una colonia identifica el aroma de las feromonas de un xenomorfo ajeno a ella, instintivamente entrarán en un episodio psicótico que los llevará a asesinar a los extraños o a quien esté impregnado con el aroma. Esta feromona en la Tierra del Futuro, según la serie de cómics Dark Horse, será usada como una droga altamente adictiva entre los humanos. Probablemente una de las cualidades más sorprendente de los xenomorfos es el ADN Reflect, es decir la capacidad de adquirir una porción del ADN de los huéspedes en los que se incuban y con ello algunas características genéticas de este organismo. Por lo general, es una porción tan moderada que el cambio es imperceptible, sin embargo en ocasiones es lo suficientemente intenso para transformar la fisonomía de la criatura. En la tercera película de la serie, la criatura nace de un perro, transformándose así en un corredor, cuadrúpedo pequeño y veloz, mientras que aquellos hospedados en los Yaudjas se transformarán en los Predalien. Se sabe que por lo menos las reinas poseen memoria hereditaria codificada a escala genética, la cual no funciona a nivel de rituales o instintos, sino con recuerdos concretos de individuos anteriores. Cuando E. Henry Clay es clonada en el film Alien Resurrección, parte del ADN de la reina incubada le fue transmitido y gracias a esto el clon poseía los recuerdos y gran parte de la personalidad de la original. No existe certeza sobre su mundo de origen, pero se cree que los Yaudja los conocen. Tomando en cuenta el nulo avance tecnológico de los xenomorfos, la teoría más aceptada es que su presencia en otros mundos es a causa de los Yaudja, quienes los han insertado en diversos planetas para cazarlos. Pero también se cree que antes de ellos algún desafortunado viajero puede haber visitado su mundo y haber sido infectado antes de salir. De todas formas, no hay que olvidar que esta teoría se basa en el crossover de las sagas Alien y Depredador, y que en ningún momento de la saga Alien se hace mención de otra raza alienígena como los Depredadores. Estas teorías se vieron aclaradas con la precuela Prometheus, en la cual se desarrollaró el rol de los Space Hawkeys, la raza antropomórfica a la que pertenece la nave que aparece en Alien, el octavo pasajero y que contiene un número considerable de huevos de xenomorfos en su bodega de carga. Se presupone que esta raza alienígena es la responsable de la diseminación de los xenomorfos por diferentes sistemas planetarios, probablemente usados como un tipo de arma biológica para acondicionar nuevos planetas a las necesidades de los Space Hawkeys. En el cómic Aliens, estallido se muestra otra teoría en la cual dice que en el mundo natal de los Aliens, ellos no son la especie dominante sino un eslabón más de la cadena alimenticia de ese planeta. Los Aliens se volvieron una plaga incontrolable cuando fueron sacados de su hábitat natural y el equilibrio se rompió. Cualidades de defensa Los xenomorfos no utilizan armas ni ningún tipo de tecnología, pero poseen una gran fuerza, resistencia y agilidad, además de la capacidad de adherirse en las superficies, lo que le permite caminar por techos y paredes. Su primera defensa es su exoesqueleto de polisacárido mutado de silicón polarizado, el cual protege de impactos, temperaturas ambientales extremas e incluso a radiaciones de onda larga, si bien parecen extremadamente vulnerables a las reacciones exotérmicas de tipo químico, como puede ser una llama común causada por la combustión de alcoholes o derivados del benceno. Los apéndices de sus extremidades termina en puntas filosas que obran a modo de garras y aguijón. Mientras que en algunos especímenes se ha visto que su dureza se atenúa a medida que se acerca a la boca hasta obtener la flexibilidad de un par de labios, emplean su larga cola como método de defensa y ataque, ésta termina en una punta afilada, no todos la utilizan en combate, pero al ser usada es un arma de precisión letal y con la fuerza suficiente como para levantar con ella a su víctima una vez la ha atravesado. Su compleja mandíbula consta de dientes delanteros superiores o incisivos superiores similares a los de los humanos, junto a un par de caninos alargados. A simple vista los dientes de los xenomorfos no parecen estar compuestos de hueso con base de calcio como los de los animales terrestres. Tienen una apariencia platinada y una notoria resistencia, capaces de romper materiales duros como metales o rocas. A pesar de esta poderosa dentadura se suma una segunda mandíbula retrátil proveniente del esófago. Los xenomorfos pueden atacar con esta segunda mandíbula sacándola a gran velocidad y golpeando con ella cuando están frente a sus adversarios a modo de un pequeño ariete. Al parecer la utilizan principalmente para alimentarse. Algunos xenomorfos tienen la capacidad de lanzar una sustancia corrosiva por la boca. Los xenomorfos poseen un tipo de ácido desconocido en lugar de sangre como defensa final. Este ácido no es solo un método de defensa, los xenomorfos no poseen aparato digestivo, por lo que toda la materia ingerida por su organismo es disuelta por su sangre y transformada en energía, esto les permite alimentarse prácticamente de cualquier cosa. Se ha visto en ocasiones que lo utilicen como arma o herramienta, provocándose heridas para salpicar a sus oponentes o para corroer elementos tales como paredes o trampas. También poseen una visión periférica de 300 grados y equipada con una visión nocturna natural. Finalmente, poseen una tolerancia al dolor que les permite combatir aún estando seriamente heridos. Si un xenomorfo ha perdido algún miembro o ha sufrido heridas su potencial de combate se verá apenas afectado. Por lo general, los métodos más efectivos para matarlos son la destrucción del cerebro o tórax, explosión, acribillamiento masivo o incineración. Dieta La dieta del xenomorfo está compuesta principalmente por carne de cualquier ser vivo, que es digerida por el ácido de su sangre y asimilada por su cuerpo. Este particular sistema de digestión le permite al xenomorfo alimentarse casi de cualquier cosa en épocas de escasez. Fuera de su mundo nativo, y una vez que el ambiente ya no tenga seres vivos para cazar, comerán todo lo que encuentren a su paso, no solo vegetales sino también rocas o metales, y una vez que estos se acaben, recurrirán al canibalismo. Su muy particular metabolismo les permite jornadas extensas de actividad con un mínimo descanso, sin embargo para equilibrar tal exigencia deben alimentarse continuamente y en enormes cantidades. Tras su llegada a un planeta, si no son detenidos inmediatamente, en pocos meses el mundo será un lugar carente de todo tipo de forma de vida autóctona. Cuando una colonia ha acabado con todos los recursos de un planeta, los sánganos se sacrifican para alimentar a la reina con sus propios cuerpos, una vez que toda la colonia ha sido devorada por la reina, ésta quedará en un estado de catalepsia hasta que el planeta presente alguna señal de vida nuevamente. Vulnerabilidad. Tienen una debilidad ante las armas de fuego y la tecnología basada en plasma, Yautja. Poseen un miedo instintivo al fuego y a pesar de que pueden resistir llamas hasta ciertas temperaturas, prefieren escapar ante la menor señal de combustión, por lo cual actúan generalmente de noche o en lugares fríos. ¡Gracias!